El corte de Álvarez la silva, otra vez el rebote le va cayendo a Daniel Fka, hace el recorte bueno por derecha, le espera a Limar, sigue Daniel Fka, recortó el pase para Deina, la pelota le va cayendo a Deina, 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 ¡deina, Deina! la habilitación una y la otra la niuca como se tiró como le pegó Venezuela 1 Brasil 0 este es mi país y vemos ahora a Leina Castellano festejando con Casey Randón, su compañera de habitación en el hotel de esta concentración el lábino tinto, la que anota en todos los partidos la única futbolista que ha marcado en cada presentación de este evento, se ha girado en la marca de Taizda, si termina disparando por debajo de la portera Firmino pone el 1 a 0, Venezuela es un gol de título, permitiendo a la vino tinto irse arriba y certificarse entonces como la líder del cuadrangular y campeona de Sudamérica, todavía queda partido pero que gran gol acaba de ofrecer Deine Castellanos Venezuela que no la había tenido fácil muchachos durante Brasil, que había sido sin duda alguna el rival más complicado de la vino tinto pero solo una, necesitaron entre Deine Castellanos y Dani Oscar Rodríguez para marcar este tanto que hizo que lo hubieran hecho un minutito se fuera arriba